Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras decirle adiós Así es que tan triste estás Para que quieras escuchar yo Chiquitita sabes muy bien Que las primas vienen y pa'l desaparecer Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Ay, 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 ay Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría Chiquitita 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 Cómo te vas a bailar y serás feliz Déjamela arreglar Yo me quiero Cerco Chiquitita 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 Flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá y no Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita